Esta es la entrada a la exposición, donde podéis ver, inaugurando la exposición, aunque realmente es la parte final, un modulo sobre Star Wars, aunque realmente el comienzo es aquí. Es el cartel inaugural, la base de oro de roquete español, donde se explica que es una colección que va desde finales de los 60 hasta principios de los 80. Podéis ver diferentes marcas, que son icónicas de la época, y comenzamos por la parte más antigua, que es la parte durante los años 50, en este caso es una cocina de lata litografiada, aquí la podéis ver, marca para allá. Es un préstamo de María Belén Santa María Martínez, no es mía. La cocina es preciosa, aquí la podéis ver, con todos los avalorios, diferentes piezas. ¡Hola! Tiene algún elemento de plástico, pero la mayor parte es de lata. Muy completa y, como digo, preciosa. Continúa la exposición con el siguiente módulo, que es el de juguetes de madera, lata y plomo. Seguimos por orden cronológico, los juguetes más antiguos. Son los tres elementos más utilizados, pues desde los 40 hasta los 70 personalmente. La madera, la lata y el plomo. Podéis ver en vitrina, coche de la marca Payá, completamente de lata, pocos elementos de plástico, con unas hidrotracciones típicas de velocidad y de coche. Una cocinita, de la marca también Payá, de lata, con unos elementos de plástico, sobre todo de lata, con los componentes. El que es probablemente uno de los iconos de los juguetes de los 70, es el Mercedes de Rico. Concretamente este Mercedes está completamente nuevo. Se ha sacado la caja solo y exclusivamente para la exposición. Aquí lo podéis ver. Una representación de figuras de plomo, de edad determinada. De hecho está a la base del cobayo roto. El solo de plomo fue un juguete que a principios del siglo XX era muy frecuente y que luego ya a mediados del siglo XX, pues con el práctico se fue ya disminuyendo en uso. Veis también un coche de lata de los años 70. En este caso es una marca francesa. Y aquí veis también, este es un coche ya de los años 80. Marca Rico. Cortesía de Pablo Guisander. Director del museo, este no es mío. Una gran vitrina. De las más grandes. Por todo tamaño y por consistencia. Esta vitrina, esta vitrina probablemente sea de las que ha quedado mejor en la exposición. Podéis ver, arriba, cajas de la reedición actual, con los mordes originales. Aquí también, son Heberman reeditados. Y abajo, hay ya elementos originales. Están mezclados, tanto H&M, por una parte, los que están por aquí. Y los que están aquí, a excepción, de los tres que están en el Jeep, son también de la reedición. Y aquí es una mezcla de maniquí arreeditados, los Heberman originales y H&M en inglés. Podéis ver, este, por ejemplo, es un Heberman. Este es un H&M en inglés. En la barca, veis también un H&M. Los dos son H&M. El de reflector es un Heberman. Aquí hay un mico de reedición junto con un H&M. Los tres de colores son de sedición y el militar de atrás es un Heberman. Como os digo, es una vitrina de las más espectaculares. Pasamos ya a la serie de soco de plástico, de los más bonitos. Una caja original de Comansi, de los años 70, vuelo en el oeste. Dentro van figuras, pues se nos está abiertas. Aquí hemos puesto una pequeña vitrina. Donde la iconografía, bueno, pues de Bartosés Samos, todo el mundo la reconoce y el color atrae a los niños, ¿no? Vemos que efectivamente esto, pues, muchos, muchos adultos y niños lo reconocen, ¿no? Rápidamente. Aquí veis, algo de muñeca, de famosa, son barriguitas. Son, también, están cedidas por los maricalmen, Quintero, Cristóbal. Esta no se me tampoco. Y una de las vitrina que más me gusta, ¿no? Es un ataque al fuerte Comansi, es un icono de los juguetes de los 70. Aquí tenéis el cartel, donde se explica qué eran los socos de plástico, las diferentes marcas que hubo. Y, concretamente, este set corresponde a esta caja. El Farway, una caja imponente, cuyo contenido, un poco ampliado con otro elemento, pues es este, ¿no? Aquí podéis ver el fuerte, con soldado, cowboy. Fuerte es más grande de lo normal, porque la caja era más grande de lo normal. Veis también la caravana. Ya hay algunos muñecos que salen cayendo, aunque están pegados por las patas, pero, claro, es muy complicado de mantener. Lleva ya un tiempo la posición y se ve que con los niños algunos han caído. Todos son de Comansi. Y, como digo, el fuerte Forapache es un poquito más grande del fuerte Clásico, que era un poquito más estrecho y más pequeño. Lo que en la torreta no ha cabido, porque, bueno, el tope de arriba daba con la vitrina y no os podía poner nada. Una de las vitrinas que no mucha gente conoce es esta, Big Jim. En este caso, de la serie Oeste. Podéis ver muñeco montado a caballo, cuatro figuras. Y la canoa con cowboy e indio, ¿no? Aquí arriba veis cajas originales. La caja de buzo, la caja de caballo, que es el que está expuesto. Caballo negro, también de aventuras. Y un postre original de la época. Esta muñeca tampoco es mía. Este del año 80, cortesía de Celia Farausto Rodríguez. Y pasamos a una de las partes más espectaculares de la exposición, que es el frontal. Aquí podéis ver, está dedicado a Sim completamente, desde el Maderman, Scalectric, y ver el tren, aunque he puesto una pieza que no coincide, el juego de ruido, pero está apuestado sobre todo por el aspecto visual. Esta es mi stand preferido, el Maderman. Aquí se ve la historia. Todas las piezas que hay son originales. Esta es una caja original del buzo. Una caja original del Cherry. Y esta es la vitrina. La vitrina hemos colocado cajas originales. Aquí podéis ver varias. El marinero, el buzo, de segunda generación. De primera generación tenemos el portador Safari, el pirata, y el explorador polar. Y luego hemos colocado diferentes figuras. Yo creo que la que, bueno, una muestra, se podía apuestar en otra, pero bueno. Esta es la enfermera, con su complemento. La serie Safari, que es una de las más recordadas y de las más vistosas de toda la serie. Pirata, en este caso hemos utilizado la barca de Bijín, para darle la escenografía, con diferentes elementos de pirata. La consaria. Y, en este caso, pues, el tropa polar, el explorador polar, de segunda generación. La canoa, con los tramperos. Y el caballo, como no, con el policía del Canadá. Como digo, esta es una de las vitrinas que a mi gusto ha quedado mejor. En los frontales hemos colocado, arriba, el super equipo pirata, la caja de una reproducción. Los elementos internos son originales. Y, dos cajas originales, de Hipman, con unas portadas, que es probablemente lo que más recuerden a los niños de la época. En vitrinas podéis ver diferentes coches, todos de la época de Sim y originales. Están en el puesto de manera de que se puedan ver de forma frontal y que se aprecie los detalles. Y, terminando con la época de Sim, un cartel explícativo. Tenemos la caja de monstruitos, que aunque no coincide en el tiempo, o con el tiempo, que no coincide con la marca de Sim, pero está puesto a todo por aspecto visual. Y sí coincide y ver el tren. Tenemos tres juegos, les he puesto aquí, que son Cine Sim, como estáis viendo. El más antiguo, el que es de bobina. Un juego reunido, que aunque es de Hyper, está puesto aquí, porque visualmente quedaba bien. Y Bertren. Luego pasamos ya a algunos elementos pequeños y curiosos. En este caso tenemos a Pipo, el niño fumador. Entre los años 50 y 60, fundamentalmente, que era un niño al que se le ponía un cigarro en la boca, se le encendía y fumaba. Está puesto por lo curioso de que un niño fume y que estuviera bien visto en la época. Aquí se ve algo de Pipo Móvil. Esto es moderno. Es una representación de la ronda nocturna del Rijus Museum. Por eso se ha puesto, que es algo curioso. Y pasamos ya a otras figuras. Dentro de otras figuras, sobre todo Argan Boy y Hitchin Móvil, aquí en el centro de Argan Boy, vemos diferentes figuras. Aquí tenemos Monta Play, Monta Play suelto, sacado, montado, con muñecos pequeñitos, ovni, tanques y el Monta Play sin abrir. Estos solo están sin abrir, sellados. Aquí podéis ver Argan Boy, en sus cajas. Aquí veis uno de Mundial Sunchi 2, de la selección española. Otros dos de los años 80. Y algunos más sueltos, en este caso podéis ver de la serie de circo, en el frontal. También hay otros más, como estos, que son militares. La serie es típica de Argan Boy. Algunos espaciales y una caja típica de los años 80, de Argan Boy y del espacio, que es bueno, que mucha gente recordará. Contamos las paredes con pósteres de Matherman. Son recreaciones. Estos son los pósteres originales que venían con los super equipos. Y se complementan con tres dramas del mismo día. Estos son dramas modernos, este es uno del oeste. Podéis ver un segundo drama, en este caso es esto. Y un tercer drama, pirata. Son dramas pequeñitos, pero la verdad que dan mucho color y queda bastante bien. Podéis verlo aquí en proporción, como quedan los tres. Ya en la parte final, vemos algunas muñecas de famosas. Nancy, concretamente, que es el icono de las muñecas de la época. Estas muñecas son cortesías de Manuel Carmen Quintero Cristóbal. Tampoco son mías. Los pósteres, podéis verlos. Y pasamos ya a la parte de juguetes de kiosco y álbumes y cómios. Hay una herramientación por orden cronológico. Aquí veis, hay un módulo de cómios y un módulo de álbum. Se puede ver los más antiguos. Aquí veis los apaisados blanco y negro del Capitán Trueno, hazañas bélicas y te veo. Ya pasamos a la serie de color, los años 70. Habato y Trueno, en color. Y la parte última, con otros modelos, como son el Rodrante Fas o la serie semanal de Mortadelo. Esto ya es de los años 70, aproximadamente de finales 70 hasta principios de los 80. Álbumes. El álbum de Maca, años 60. Zoología y botánica. Uno de Bélico. Álbum Maca también. La marca, la típica de la época. Sobre la Segunda Guerra Mundial. Uno de Historia y Afición. Otro de series y de personajes populares de los 70. De L'Estar. El del Mundial de Fútbol de los 82. Galáctica. El estreno de la película. Y los típicos de Danone. Que muchos recordaréis. De series de dibujos animados. En este caso están el de Marco. Abeja Maya. Y el de David Gennomo. Finaliza la posición con un Spectrum. Este Spectrum. Está dispuesto de forma que se ve el juego. Aunque ahora mismo está desconfigurado. Ya está desconfigurado. Aquí está efectivamente. Y los chiquillos cuando vienen. Podéis jugar con el juego. Aquí lo podéis ver. En la pared. Pues diferentes juegos. Y. Diferentes opciones. Esto es. Pertenece a Santiago Gómez Sánchez. Es su dueño. Tampoco es mío. Y pequeñas maquinitas. Para que los chiquillos vean como era el juego. De los 80. Previo a las consolas grandes como ahora. Y antes de acabar. La última. De los stands que se ve. Es el de Star Wars. Ese es el póster. Veis arriba. Figuras originales de la época. Concretamente el de Retorno de la Jedi. Son todas originales. Por eso están en alto. Para que no se puedan tocar. En la vitrina. Se encuentran tres naves. Tenemos la X-Wing. Configura. Esta creo que es un TIE Fighter. ¿No? Sí. Esta es un TIE Fighter. Y. Esta es una I-Wing. Una nave. Pero de verde. Hay diversas figuras. Y destacaría. Estas dos. Son figuras originales. Selladas en metagilato. Y selladas con lanza. La posición se complementa. Con la parte central. En la que hay. Un. Maletín. Con tren. De payá. Que es espectacular. En un estado excelente. El maletín es de madera. Y contiene un circuito de tren. Ese es el catálogo. Veis los trenes. Para que os hay una idea de. La proporción. Estas en manos. Fijaros. Lo grande que es. El maletín tiene como un espectro como de piel. Y por la parte de atrás. Viene la neutroción típica de los trenes de payá. Y luego hay la parte central del juego. Donde los chiquillos han podido sentarse. Jugar. Y. Pasaban un buen rato. Un pequeño escaletri. Que no funciona. Sino que está puesto a disposición. Y como digo. Aquí podéis ver. De nuevo. Lo que es la entrada. De la posición. El orden cronológico. Está hecho de forma que sean los huites de madera. Las de pluma en principio. Están aquí. Y luego pasaría a Heterman. Zona de plástico. Que son los que veis ahí. Con Comancy. La parte de cinta final. Que es Maderman. Escaletri. E Ibertren. Seguimos con Alcamboy. Montaplay. Playmobil. Muñeca. Y una parte final. Donde se ven. Álbumes. Comi. El Spectrum. Y la última. Que es la de Estadón. Bueno. Espero que os haya gustado la exposición. Si es así. Pues no dejéis de darle un like. Compartir el vídeo. Para que lo vean otras personas. Y si te ha gustado. Este vídeo. No dejes de suscribirte al canal. Un saludo. Y hasta otra.